5, 4, 3, 2, 1 Las expresiones culturales como el arte, la danza, la música, los diseños, las artesanías, los signos y las formas arquitectónicas de las viviendas son algunas de las formas en que se manifiesta la identidad y el patrimonio de las comunidades indígenas en nuestro país y que se transmite de generación en generación para conservar sus raíces. Empezamos el proyecto con visitando a la comunidad acá, empezamos el desarrollo de artesanías, manteniendo y cuidando muy bien los inicios, lo que ellos culturalmente tenían. Empezamos a desarrollar el programa respetando sus motivos, sus creencias, su cultura para desarrollar todo el tema de la artesanía, viéndonos a futuro con un producto que venía a interpretarse en el ambiente turístico que ellos estaban empezando a dar. Se da la necesidad de capacitarlos por medio del arte. Hoy en día salen a las comunidades fuera de acá, a otras, hablamos de Fortuna, hablamos de Monteverde, hablamos de Iguanacaste, ¿verdad? A vender sus artesanías, fruto de la capacitación que hemos brindado con ellos. Yo tengo que reconocer, le doy gracias primeramente a Dios en todo momento, ¿verdad? Y después a las instituciones, a Lina, la verdad, tengo que reconocer, porque en aquel tiempo nosotros elaborábamos la jícara no para un negocio, en realidad no para un negocio, sino eso lo traíamos como tradición porque nos gustaba. Me interesé mucho, en realidad me enfoqué mucho en lo que es el área de capacitación, cada capacitación que llegaba yo buscaba la forma de involucrarme, de que me dieran un campito para seguir capacitándome. Y así logré y puedo decir hoy por hoy, ya la gente no me compran por lástima, no, sino por la calidad del producto. Para nosotros es algo muy importante ya que gracias a Lina hemos ido perfeccionando poco a poco lo que son diseños y colores. Para nosotros algo muy importante es que Lina ha venido a recalcar un poco sobre los colores y diseños, no ha cambiado absolutamente nada, solamente viene a mantener un poquito las técnicas. En Costa Rica existe ocho grupos indígenas, se divide en 24 pueblos, hoy en día solamente cuatro de ellos mantienen su cultura y su idioma. Nosotros los indígenas malecos estamos ubicados en la zona norte de Costa Rica, pueden accesar sin un problema, los carros entran perfectamente, estamos ubicados en la zona de los huatusos. Tenemos tres pueblitos que se llaman Palenque el Sol, Margarita y Tonghibe, en este caso nosotros nos encontramos en Palenque Tonghibe. El valor de las plantas, raíces y cortezas como medicinas, es una de las enseñanzas que nos han plasmado los pueblos indígenas con base en la experiencia y el conocimiento que fueron transmitidos por sus ancestros naturistas. Bueno, de mi parte en el área de la salud, esto ha venido de generación en generación, y tengo ya 55 años de trabajar en medicina natural. Lo aprendí de mis abuelos, de mi mamá, de mi papá, porque antes aquí no había hospital, no había calles ni buses, entonces mi abuelita era la que recibía bebés y la que la llamaban para que ella fuera la que atendiera a los enfermos. Si protegemos cada una de esas expresiones que nuestros pueblos indígenas han heredado a su descendencia, se fomentaría la creatividad y la diversidad cultural, preservando así el patrimonio educativo. El proyecto Gironday nace hace 13 años, con el objetivo de salvaguardar las expresiones culturales de los pueblos indígenas mediante herramientas dentro de la disciplina del arte y la tecnología para recopilar cantos y tradición oral, para ser reinventados por músicos contemporáneos. La mayor parte de los territorios indígenas en Costa Rica mantienen la tradición en el trabajo artesanal, conservando las técnicas y las tradiciones que heredaron de sus progenitores. Repasemos las preguntas que vimos en las tres partes de este programa. ¿Qué es la tradición indígena artesanal en Costa Rica? ¿Cuál ha sido la herencia de herramientas caseras a la artesanía y a la obra artística de la población indígena actual? ¿Y cómo las familias han perpetuado las expresiones culturales en la salud, gastronomía, religión, entre otras? 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 Gracias por ver el video